En el marco del proyecto de fortalecimiento del eslabón de producción de cadenas agrícolas, la Gobernación de Casanares realizó la presentación de los beneficiarios del proyecto para la adecuación de 200 hectáreas de cultivos de palma de pequeños productores del departamento. Camilo Montagut Fernández, secretario de Agricultura Departamental, quien viene gestionando labores con la cadena agrícola de palma y el desarrollo rural, asegura que con la adecuación de 2 hectáreas de tierra por agricultor se verán beneficiados 100 pequeños pamicultores del departamento pertenecientes a los municipios de Villanueva, Monterrey, Tauramena, Maní, Aguazul, Yopal, San Luis de Palenque y Orocue. Con la puesta en marcha a este proyecto se hará entrega de insumos, acompañamiento y asistencia técnica con lo que se pretende también adecuar y mejorar la calidad de los suelos a través de prácticas e implementos agrícolas, nutrición y fertilización, sanidad vegetal, la cosecha y el beneficio del fruto de la palma de aceite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!